Canal 6 TV En el edificio del Sistema de Tecnología Policial de Ixtapaluca se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil. En esta ocasión el consejo rindió cuentas a delegados de colonias y representantes de comités de participación ciudadana mismos que atendieron los trabajos que se han venido realizando en beneficio de la población. El presidente de Ixtapaluca, Carlos Enrique Santos, escuchó las demandas de los ciudadanos presentes. Porque se ha trabajado, se han corregido fugas, se han llevado los malacates, señor presidente, odapas, parques y jardines, ha hecho limpieza, fugas de agua, se han corregido, se ha hecho bacheo. Las gracias también por el alumbrado que nos han apriendo con la pluma, pero no es suficiente, ya tenemos apenas una cuarta parte de las lámparas que tenemos en reparación, entonces sí le pedimos de favor que nos apoye con la pluma por ahí. Por su parte, el mandatario ixtapaluquense se comprometió a dar respuesta inmediata a las peticiones de las autoridades auxiliares. Y me sorprendo realmente que la parte operativa, tanto de seguridad ciudadana como de protección civil, den respuesta inmediata a todo lo que ustedes solicitan aquí en cuanto a cambiar las luminarias, en cuanto a corredas de limpieza, en cuanto a seguridad pública. En Santa Cruz, Tlapacoya, lo de rejillas de aguas negras que están ahí, me comentaba, medio descompuestas o no existen. Por aquí está el señor de Odapas, el director, para que anote y el día de mañana que se pueda solucionar o atender el asunto. En Coatepec mencionaba que tiene un problema de bacheo, no es únicamente en Coatepec, sino también en todas otras comunidades del municipio. Ahí a donde se necesite bachear, donde haya hoyos en las avenidas, el día lunes de la próxima semana, estaremos iniciando un programa de bacheo permanente para todo el municipio. Así es que si alguien tiene algún orden, alguna avenida. La próxima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil se realizará en 30 días. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.